¡Qué lindo es ver a la chiva cuando pare tres chivitos! ¡Qué lindo es ver a la chiva cuando pare tres chivitos! Dos se prenden de la teta y el uno se pela a gritos. Dos se prenden de la teta y el uno se pela a gritos. En la punta de aquel cerro tengo una cabra rosada. En la punta de aquel cerro tengo una cabra rosada. Saco leche y hago queso, todavía me sobran cuajadas. Saco leche y hago queso, todavía me sobran cuajadas. Cuando me voy por mis cabras, llevo mi poncho y frazada. Cuando me voy por mis cabras, llevo mi poncho y frazada. Un poquitito de mote y un pedacito y cuajada. Un poquitito de mote y un pedacito y cuajada. Me acuerdo cuando era hermosa, cuando quince años tenía. Me acuerdo cuando era hermosa, cuando quince años tenía. La pena si lo trabajó, como agua me lo bebía. La pena si lo trabajó, como agua me lo bebía. Echen su copla en esquina para cuando están guardando. Echen su copla en esquina para cuando están guardando. Si la han traído para vender, vendanme, yo estoy comprando. Si la han traído para vender, vendanme, yo estoy comprando. Esa copla fue para las primas. Cantemos primas cantoras, no se atengan la quenera. La quenera no es de aquí. la que nere furastera, que nere nueve aquí, que nere furastera. Pobrecita mi cajita, chiquitita y sonadora. Igualita que su dueña, chiquitita y bien cantadora. Pobrecita mi cajita, chiquitita y bien cantadora. Se armó, se armó. Pasando por isla y caña, esa matanzilla llegando. Cantando mis lindas coplas y brindando con yerbiado. Cantando mis lindas coplas y brindando con yerbiado. Se han de ser como yo y alegre toda la vida. Hacen de ser como yo y alegre toda la vida. Haga fiesta, no haga fiesta, diversión hay cada día. Tengo un corazón de tierra, mañana lo pienso arar. Tengo un corazón de tierra, mañana lo pienso arar. Voy a sembrar un cariño, con tu amor voy a regar. Bueno, ahí va la copla que le gusta tanto a Don Delfín. Cigarro quisiera ser Marqueta cuarenta y dos. Cigarro quisiera tener la suerte para gozarle a los dos. Quiero tener la suerte para gozarle a los dos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos para la ida! Gracias, gracias, gracias